¡Suscríbete al canal! Esta victoria siempre estuvieron dominando por más de 15, 20 puntos. ¿Cree que para el próximo juego va a ser algo parecido o hay ajustes? No, no, tenemos que seguir trabajando, sobre todo en el bloqueo que le hacen ellos a los lugares de ellos arriba. Para nosotros los grandes seguir ayudando en el dobletín y eso va a ser juego tras juego. Trabajar fuerte porque ninguno de los juegos van a ser iguales. En la primera mitad anotaste 14 puntos, en la segunda viniste cortante, igualito. Para el próximo juego, ¿podemos contar con un Araujo igual o parecido? Claro, claro, yo voy a seguir tratando de hacer mi trabajo. Y este equipo, gracias a Dios, no depende de un solo jugador, sino cada jugador siempre aporta su granito de arena. Aunque es lógico saber que es importante ganar para Araujo, saber que fue el líder ofensivo del equipo, ¿qué significa esta victoria iniciando los play-offs? No, para mí significa mucho y sobre todo que yo pude ayudar a mi equipo y estaba contento con mi compañero. Entonces el domingo sigue la fiesta. A ese público que está en sus casas, que te sigue y también al equipo, ¿qué tú puedes decirle para ellos que esperen el domingo? Que sigan apoyando el balonceto, sobre todo la gente de Villa Consuelo que nos siga apoyando, que nosotros vamos a seguir dando el 100%. Muchas gracias. Gracias a usted. La palabra de Juan Araujo, líder ofensivo del equipo El Varias para Pío Deportes.